¿Los planes de Mabel que estén cercanos a escribir un libro? Habrá sorpresas, habrá sorpresas, hay cositas por ahí que estamos pensando y propuestas que están haciéndonos y mira yo no espero ni motivar ni inspirar nada, yo solamente creo que uno es periodista y ya sin embargo como uno como mujer tiene tantas luchas y batallas que si puede compartirlas con las demás y se sienten identificadas pues si nos ayudamos entre nosotras a cambiarnos la vida que nos sea tan difícil vale cualquier pensamiento está bien, cualquier iniciativa y entre nosotras también tenemos que volver a eso que hacían las brujas cuando nos quemaban y es conversemos entre nosotras, matemos los demonios entre nosotras para que podamos tener una vida más tranquila ¿Qué es el primer tema que se te viene a la mente? Pues fíjate que para mí ha sido una revolución y ha sido una decisión política al pelo entonces cuando la gente dice no me gusta más verla lisa yo digo pues me voy a dejar que crezco otra vez y de pronto me van a dejar hacerme un buen blower y entonces lo que digo a veces un poco es que el pelo no te define sin embargo en una sociedad tan estereotipada pues tú si puedes explorar diferentes formas de verte y como la sociedad reacciona a ello y yo creo que casi que es un experimento social sin ser demasiado ambiciosa pues y creer que va a transformar o nada pero habla mucho de una sociedad como la nuestra, de como nos vemos yo estoy en Cali con mi pelo y pasa mucho más tranquilo que una ciudad como Bogotá donde estar cepillada, estar con blower, estar lisa, pues es estar arreglada y estar un poco así es estar despelucada entonces por ejemplo mi mamá me dice es como pero no, estás como muy alborotada no mamá, es que pues así es